Juan Reynoso, entrenador de la selección peruana, recién dará a conocer la lista de convocados este sábado, pero la MLS adelantó que Luis Abram formará parte de los viajeros a la gira europea. El torneo estadounidense elaboró una lista de todos los jugadores que juegan la competición, que han sido llamados por sus selecciones, y Abram figura como uno de los citados desde el Atlanta United. Sin embargo, en la lista de Orlando City no figuran los nombres ni de Pedro Galese o Wilder Cartagena, mientras que en Seattle Sanders tampoco está Raúl Ruiz Díaz, aunque de todas maneras estos tres podrían estar en la lista de viajeros. Recordemos que la selección peruana jugará a sus primeros amistosos del año contra Marruecos y Alemania el próximo 25 y 28 de marzo en Europa. El entrenador del Sporting Crystal, Yago Nunes, reconoció estar preocupado por no tener a su disposición el Estadio Nacional. Nunes compareció ante los medios de prensa tras el triunfo sobre Huracán y mostró su preocupación al no tener localía fija. Me preocupa no tener el Estadio Nacional para Libertadores. Sporting Crystal se identifica con el Estadio Nacional. Pido por favor que piensen primero en el fútbol peruano, manifestó para ESPN el director técnico brasileño. Asimismo, aseguró que nunca dudó en tomar las decisiones de arribar al club rimense. Cuando me llamaron de Sporting Crystal nunca dudé en tomar la decisión. Sé de que se trata de un club histórico y una gran hinchada. Hoy me voy feliz porque la gente se fue feliz, declaró Tiago Nunes en rueda de prensa. Como se sabe, el Estadio Nacional entrará en refacciones hasta el mes de noviembre con miras al Mundial de Fútbol Sub-17 que se realizará en el Perú. Incluso la selección peruana tampoco podría usar el Estadio Nacional y debutaría en Lima por las eliminatorias en el Estadio del Monumental Maratón ante el Combinado de Brasil. De esta manera quedaron los duelos por cuartos de final en la Europa League, tras realizarse el sorteo para esta etapa del certamen. Con presencia peruana, Fellenor de Marcos López enfrentará a la poderosa Roma. Los partidos de ida se disputarán el 13 de abril y los de vuelta una semana más tarde.